¡Come on chicos! Bienvenidos al canal, estamos en un nuevo video de Arco de Slater, esto es Valiant Force 2. ¿Cómo están muchachos? Espero que estén súper, súper bien. Estamos subiendo constantemente videos de Valiant Force 2. Esta vez vamos a hablar sobre los sets de equipo, o los equipos de sets, sets de equipo, bueno. Vamos a hablar sobre cómo equiparlos correctamente y sacar el mayor potencial a esas herramientas tan salvajes que tenemos que es el equipo. Sin más que decir chicos, ¡arrancamos! ¡Come on! ¡Héroes! Listo muchachos, entonces, vamos a irnos por ejemplo con Abel, del cual hablamos anterior. Y así es como nos queda un personaje, subiéndolo a nivel 70, ya le subimos su afinidad, ya le subimos sus trabajos, ya le subimos sus habilidades, pero no le hemos puesto equipo. Lo que va a permitir que el personaje obtenga muchísimo más poder es su equipo. Pero, vamos a ver el caso por ejemplo de Aurelia, que estuvimos viendo el día de ayer, y ella no tiene muchos buff en su equipo. No le tengo así como que cuadrada de una manera estratégica ni nada, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Vamos a irnos por ejemplo con Leon, que a Leon sí lo tengo un poco más estratégico, y acá lo tenemos con 3 buff. ¿Listo? Entonces, ¿qué le tengo a él en este momento? Le tengo ataque, y le tengo un doble set de defensa física, y el set completo, el cual le da un buff adicional de defensa física. ¿Por qué hago esto con él? Porque pues es un personaje defensivo, no puedo pretender colocarle por ejemplo, no sé, sets de vida, o sets de ataque, cuando no tiene ningún sentido. También le podría poner un set de crítico, pues para apoyarlo más y que le dé buff de crítico a mis otros personajes. Pero creo que un buff de defensa física le viene bastante, bastante bien. ¿Listo chicos? Entonces, ahora bien, tú dirás, bueno, ven, ¿cómo obtengo eso? ¿Cómo se arma eso? ¿Dónde encuentro esas cosas? Listo, entonces, tú coges un set, cualquiera, el que quieras, es la pieza, y vas a ver que arriba dice Trongeness Set. Otros dicen Migning Set. O otros, por ejemplo, dicen, bueno, dicen otras cosas. Y ahorita vamos a ir a ver un poco más sobre ese tema. Y vienen construidos de la siguiente manera. Trongeness Set. Queda el set con tener solo dos piezas. Entonces, en este caso, solo dos piezas me darían defensa física. Acá me dan 10%, como tengo las cuatro, me dan 20%. Y al tener el set completo, me dan esta activación adicional. Por ejemplo, vamos a irnos acá al Mining Set. Entonces, Gear Set Bonus, ataque del 10%, pero como no lo tengo completo, no activo Mining, el cual me da un buff de 35% de ataque. ¿Listo? Esto vendría muy bien para un personaje ofensivo. Ahora bien, tú estás consiguiendo y estás farmeando tu equipo, ya sabemos dónde farmearlo. Entonces, simplemente vamos a ir acá donde dice upgrade, y acá nos dice dónde lo podemos farmear. Entonces, en el 11-2, yo me voy aquí, simplemente le doy Express y voy a obtener piezas conforme vaya farmeando. Porque me pueden salir de distintos personajes, ¿no? También eso lo debemos tomar muy en cuenta. Me pueden salir para defensivos, atacantes, personajes a distancia. ¿Listo? Entonces, aquí tengo un chance de 1 de 3 a que me salga. ¿Listo? Entonces, me salió mi equipo. Bien, me salió mi equipo. Perfecto. Pero, vamos a ver un caso específico. Por ejemplo, vamos a volver a Aurelia. Y vamos a ver que Aurelia no tiene ningún buff. ¿Por qué? Porque ella tiene Ken Set, tiene Asalto Set, tiene Defenser Set, tiene Bliss Set, tiene Defenser Set. O sea, tiene de todo. Tiene un revuelto, mejor dicho acá, ni el más berraco. Pero tiene dos buff, porque tiene de a dos en equipos. Entonces, tiene Asalto Set, 10% de ataque, Defenser Set, 20% de defensa física. ¿Listo? Pero, ¿esto le viene bien a un personaje healer? No, para nada. Entonces, vamos a irnos aquí a nuestro personaje. Y vamos a ver que acá en Upgrade tenemos otras opciones adicionales a nuestra izquierda. Antes de continuar, por favor, recuerda comentar y dejar un like. Muy, muy importante. Promocionar, básicamente, es subirle la estrella a nuestro personaje. El Awakening no lo tengo disponible, ya está al nivel 20. Cuando llegue, ya hablaremos sobre el Awakening. Tenemos Transmutar, el cual no es una opción que en este momento tengamos disponible. Y está Reforjar, que es la que nos importa. Ahora bien, tenemos estos martillos. Estos martillos nos van a permitir cambiar nuestro Ken Set por Mining Set, Tonium Set, Blazing Set o Fortin Set. Vamos a ir a mirar qué necesitamos nosotros. En mi caso, para mi personaje healer, yo decidiría colocarle defensa física y, obviamente, vida. Necesito que mi personaje dure. Necesito que mi personaje sea más resistente y que dure más durante la batalla. Entonces, vamos a irnos acá. Entonces, este Ken Set no me sirve. El Asalto en Set tampoco. El Defensor Set sí me sirve. Pero lo que va a ser el bonus completo, pues no me va a servir. Porque, vean, Gear Set Bonus me va a dar ese un 30% más. No me va a dar esa habilidad especial que yo necesito. Este sí, Blazing Set. Entonces, me va a permitir 35% más durante un turno de Blazing. ¿Qué hace Blazing? Ay, ¿qué hace Blazing? ¿Qué hace Blazing? No lo tengo disponible en este momento. Listo. Entonces, lo que necesitamos es Blazing Set. Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, a este. ¿Por qué? Porque tenemos algo adicional que hablar. Y es que si nosotros cometimos el error de subir nuestro Set y nosotros lo que hacemos es transmutarlo o reforjarlo, va a volver a una estrella inmediatamente. Entonces, todo el oro se va a perder. Pero, automáticamente, todo el oro se va a perder. Así que, equipo de nivel 50 que ya tengan subido y que quieran reforjar, no lo hagan. Más bien, vendan eso, recuperen el oro y pónganse a farmear un nuevo Set. Porque si no, de verdad, les va a doler. Vamos a hacerlo acá por el tema de amor a la ciencia. Vamos a irnos a reforjar. Sabemos que necesitamos Blazing Set. Entonces, vamos a irnos a reforjar y vamos a ver qué pasa. Ah, vean. Justamente me salió Blazing Set. Entonces, vamos a OK. Y se convirtió en Blazing Set. Vamos a ver. Blazing Set. Listo, perfecto. Entonces, ya tenemos Blazing Set. Entonces, tenemos dos. Y vamos a ver que acá ya se nos activó también el buff de Blazing Set. Ustedes también pueden optar por hacer esto. Quedarse con dos de cada uno y obtener los bonos por aparte. Entonces, Blazing Set les va a dar 15% de vida. El ataque de 10% y defensa física el 20%. Ustedes también pueden hacer eso divinamente. Que yo lo recomendaría. No, porque pues están perdiendo el Set completo y el bono que les da al tener cuatro del mismo equipo. Ahora, ¿Dónde obtienes los martillos? Vamos a salirnos de acá. Vamos a irnos al Bazar. Vamos a irnos a Recursos. Vamos a irnos a Gear Rift. Y vamos a ver que acá tenemos los martillos. Obviamente, martillos para cada categoría. Entonces, para la categoría R tenemos martillos. Para la categoría R Plus tenemos martillos. Y para la categoría SR tenemos martillos. ¿Listo chicos? Entonces, obviamente cada uno va a costar más. Pero tengan en cuenta lo que hablábamos ayer. Si yo, por ejemplo, coloco un equipo, no sé, R Plus. Y lo que quiero hacer es obtener otro específico. Pues no me voy a poner a farmearlo. Lo que me voy a poner a hacer más bien es con lo que ya farmeé, venderlo, obtener arenitas o polvitos. Irme acá a Recursos a la tienda y pues acá simplemente los compro y ya sé que los voy a sacar garantizados. Sin subir el equipo. Porque si yo subo el equipo voy a perder el oro que haya invertido. En ese caso lo que yo tengo que hacer es salirme de acá, irme a la maleta, coger ese set que no me interesa, que ya subí y pues venderlo y recupero el oro. Por ejemplo, me voy acá a oro, me voy aquí y vean, 230.500. Si yo no hago eso, pues básicamente lo que voy a hacer es perder el oro. Y ustedes saben que el oro aquí para farmearlo es una cosa brutal. Entonces, muy recomendado chicos que tengan eso en cuenta. ¿Qué aprendimos el día de hoy para que lo tengan muy muy presente? Que obtenemos mayores beneficios si tenemos un set a dos piezas o a cuatro piezas preferiblemente. Ya vimos también que en Upgrade podemos irnos a reforjar y aquí podemos cambiar las características de nuestro set. Vean por ejemplo acá. Ahora, podemos a nuestro equipo R, lo podemos cambiar por asalto o por curación. ¿Listo chicos? Entonces, ah bueno, ¿qué me sirve más? ¿Me sirve más el de asalto? ¿Me sirve más el de curación? Bueno, eso ya va totalmente en ustedes. Ustedes dicen, no mira, me parece que el equipo R Plus requiere mucho y yo sigo obteniendo muy buenos bonos con el equipo R. Maravilloso, excelente. Yo considero que pues tengo que, conforme voy mejorando la categoría, pues mejorar también mi equipo. Y pues así mismo lo voy subiendo. Después puedo recuperar el 80% de oro. Ustedes dirán, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno, eso lo veo arriba en los anonjes, abajo en los comentarios. ¿Listo chicos? Sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Nos vemos mañana con más contenido. Mañana. Nos vemos mañana con más contenido del canal Argot Slater. Por favor, déjame un comentario, déjame un like y si no te has suscrito, suscríbete. Es completamente gratis. ¡Tú más chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!